Chicos, pues ya tenemos las primeras rivales para la Liga F después del sorteo disputado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol Vamos a descubrir las primeras jornadas del Real Madrid Bienvenidos, esto es Vikingas y Merengues Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Bueno chicos, pues ya hay fechas Ya conocemos quién serán nuestras primeras rivales en la Liga F Será el español, el equipo de que este año dirige Sara Monforte Ex-entrenadora del Villarreal Serán nuestras primeras rivales en la Ciudad Deportiva Dani Jarque El fin de semana del 8 de septiembre En un sorteo que se ha hecho derrogar Pero que ya conocemos, ya conocen las jugadoras de Toril Que están sumidas en esa pretemporada Creo que esta semana ya está previsto que vuelvan las internacionales Espero que las que no pudieron jugar el otro día en Tenerife Bueno, pues que se vayan recuperando Es normal este tipo de lesiones, contracturas Es normal en pretemporada Al final estamos hablando de un equipo con mucha carga En Tenerife vimos un equipo, bueno, pues plagado de jugadoras del B Muy interesantes muchas de ellas Sobre todo Noe Bejarano a mí La verdad es que creo que está subiendo el nivel poco a poco Yo creo que puede ser interesante ver Y más con la lesión de Antonia Silva Vamos a ver qué pasa con Noe Bejarano esta temporada Amaya, porque hay que recordar que el Real Madrid Tiene tres centrales Estamos en la misma situación que el año pasado Aunque hayamos subido la calidad de las jugadoras Creo que el Real Madrid tiene tres centrales Podría ser interesantísimo ver a Amaya Pero no vamos a hablar yo creo que tampoco mucho de la pretemporada Hemos hecho vídeos hablando de ello Hemos hablado de jugadoras interesantes Y yo creo que el Real Madrid En el próximo partido amistoso Frente al Madrid Club de Fútbol Femenino Ya vamos a ver yo creo que un equipo más reconocible O digamos un previo de lo que va a ser la temporada que viene Y vamos a empezar hablando como digo Un Real Madrid que tiene que jugar con Madrid CFF En el Alfredo Di Stéfano Partido pretemporada esta semana La semana siguiente jugará Frente al Deportivo de La Coruña Allí en La Coruña Allí en Galicia Y que después viajará a Barcelona Para enfrentarse al Español de Sala Monforte Como digo El primer partido yo creo que debe de ser Tres puntos asegurados para el Real Madrid Por dos motivos Los dos primeros partidos del Real Madrid Son dos salidas Una a Barcelona Y la otra es a Sevilla Para enfrentarse al Betis En la Ciudad Deportiva Luis del Sol Para mí esos dos partidos deben de ser Tres puntos Seis puntos De seis posibles Para el de Toril Por lo que hablamos Porque yo creo que Es importante coger una buena dinámica Desde el principio Empezar a encadenar victorias Si queremos tener una buena dinámica Una buena tendencia positiva En lo que va a ser la temporada Y sobre todo porque el 18 de septiembre Justamente el miércoles después De enfrentarnos y viajar a Sevilla Conoceremos Jugaremos nuestro primer partido De la previa de la Women's Champions League Aún no se conocen los rivales Recordar que el sorteo es el 9 de septiembre Ahí conoceremos quiénes sean las rivales Por entrar en esa fase de grupos De la Women's Champions League La temporada siguiente Recordar Jugamos contra el Betis en Sevilla Jugamos la previa No sabemos si ida en casa O la ida afuera Y el 22 de septiembre Primer partido de Liga F en casa Contra un rival que para mí Es un rival muy incómodo Para mí es uno de los equipos de revelación De la temporada pasada Y que nos va a poner las cosas muy difíciles Como es el Athletic Club de David Aznar Un equipo que como digo Yo creo que este año va a intentar dar el salto A intentar luchar por Europa Un Athletic Club que el año pasado nos dejó maravillados Que hizo una temporada de menos a más Acabó muy bien físicamente Con jugadoras muy comprometidas Con el equipo de David Aznar Y es un equipo que va a ser un equipo muy difícil de batir Sería importante ganar también ese en casa Sabiendo también que en esa misma semana Tienes el partido de vuelta de la Women's Champions League Y que bueno Que a partir de ahí conoceremos Bueno pues cuál es el nivel del Real Madrid Vamos a ver Yo creo que en tres semanas Ya podremos ir viendo algunos mecanismos del juego Cómo juegan los varios sistemas Que se puedan poner en práctica Con estas jugadoras que hemos fichado No va a ser fácil Yo creo que no vamos a ver un Real Madrid Al 100% las primeras semanas Creo que las internacionales Se incorporan ahora Creo que son tres semanas Que no son pocas de entrenamiento Que va a tener Alberto Toril con todas juntas Pero al final cabo Yo creo que es un mes De temporada todas juntas Que necesitan conocerse dentro del campo Y que el partido de Athletic Club Llega muy pronto Pero yo creo que llega en un buen momento Para ir digamos en ese partido Testando cuál puede ser el futuro del Real Madrid O qué podemos ver del Real Madrid esta temporada Para mí como digo Yo creo que las primeras jornadas Son importantes de conocerlas Creo que después Del Athletic El Real Madrid Viaja a Tenerife Para medirse en el costa de Tenerife En un desplazamiento Que nunca tampoco nunca es cómodo Contra un equipo correoso Que ya lo vimos el pasado fin de semana En ese partido pretemporada En el trofeo Teide Un equipo correoso Con jugadoras potentes Con jugadoras fuertes físicamente Con jugadoras veteranas Como es el caso de María José Y que tampoco nos van a poner las cosas fáciles Ni nos van a poner una alfombra roja Creo que el inicio de temporada del Real Madrid Es más que interesante Como digo Yo creo que es primordial Esos seis primeros puntos Entre Betis y Español Para llegar con moral A la previa de la Women's Champions League Sobre todo Tener en cuenta Que el primer partido También llega relativamente Prontito con el primer partido Top potente O entre dos equipos Que yo creo que están llamados A ser rivales directas Esta temporada Recibimos al Atlético En el Afrio de Estefano El fin de semana El 12 y el 13 de octubre Yo creo que ahí el Real Madrid Debe de sumar O debe de conseguir la victoria Porque sería una manera De dar un golpe sobre la mesa Y sobre todo decir Aquí estoy yo Frente a un equipo Al que llevamos tiempo Sin derrotar Como es el equipo De El equipo colchonero Y como digo Para mí importante También llegar a ese fin de semana El 12 o el 13 de octubre La gente como digo Yo creo que le está dando Mucha importancia A los clásicos Al final son partidos Que tienes que jugar Yo creo que la fecha De este año Yo sí estoy contento Que el primero se dispute El 16 o 17 de noviembre Por una sencilla razón Porque lo prefiero Más avanzada la temporada Con un equipo más rodado Con un equipo Que yo creo Que Bueno pues Si se clasifica Para la Women's Champions League Para esa fecha Ya sabremos Cuál puede ser el futuro Del equipo de Toril En la Champions Si este año Tenemos suerte Y sobre todo Damos el nivel Y competimos en Europa Y podemos pasar Esos cuartos de final Tan ansiados Por la afición madridista Yo creo que serían Una fecha ya Yo creo que estaríamos Entre si no me equivoco Segunda Tercera jornada Donde yo creo Que el Real Madrid Podría llegar A una buena situación En Europa Dando descanso Rotando Cambiando el sistema Haciendo otras cosas Y sobre todo jugando Contra el que yo creo Que es el mejor equipo Del mundo ahora mismo Con un 11 más que fiable Y presentando las cartas Sobre la mesa Yo creo que competirles En esas fechas Yo creo que debería De ser primordial Y una opción No una opción Sino una obligación Yo creo Este año A un FC Barcelona Que sabemos Que ha cambiado de entrenador Que seguramente Que seguramente hayan cambiado Cosas a mejor Y que bueno Y que nos conocemos mucho Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya os digo Aquí ya hay fechas Para mí Resumiendo Primeras cuatro jornadas Tres, cuatro jornadas Clave Sobre todo Esos dos partidos Que hay Entre Esos tres partidos Que hay entre las dos fases Previas de la Women's Champions League Perdón Entre los dos partidos De la previa De la Women's Champions League El de ida y el de vuelta El Betis Sobre todo Dar descanso Sería importante Dar descanso A jugadoras Que sean importantes En ese momento Para llegar frescas Al partido de ida De la Women's Del 18 de septiembre Y Sobre todo Vamos a ver Ese once Ese Ese Athletic Club Que tal se nos da Como digo Un equipo incómodo Un equipo que no nos va a poner Las cosas fáciles Y después Partido de vuelta Y viaje a Tenerife Si no me equivoco Como digo siempre Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un abrazo Y hasta la próxima